Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro día de Dying Life. Hoy vamos a ver que nos encontramos por aquí. Ya habréis visto el resumen. Algunos hombres de Raze desaparecieron en la colmena, y a decir verdad, lo que fuera que les pasara fue para bien. Pero estoy por la zona, y Karim quiere que los busque. Y como necesito la noticina, no estoy en posición de discutir. Vale. Tengo que decir que estoy jugando solo, ¿vale? Vais a ver que tengo armas nuevas. Estoy grabando, ¿todo bien? Cámara, la city, perfecto. Tengo armas nuevas, ¿vale? Las mejoré todas. Estoy bastante OP, estoy bastante OP. Así que nos vamos a ir directamente para... Para allá. Así no me quito yo. Vamos allá. Lo que sí que voy a hacer... Un segundo, permitirme, es bajarle... Un poquitín la música en todo. Por el bien de mis tímpanos, más que nada, ¿eh? Para que no me estallen y esas cosas normales. Pero... Conseguí cositas, conseguí cositas. Uy, esto lo podemos saquear. Uy, esto también. Creo que no me equivoco al decir que Rice no es la persona más querida de la ciudad. No, pero sí es la más temida. Y ya conoces el dicho. Más vale ser temido llamado si no puede ser a más cosas. Uy, quedan ambulancias para saquear, ¿eh? Correcto. Tenemos que venir. Tipo inteligente. Pues cuando me aburro y quiero jugar a algo, pues me echo un timeline. Me pongo a coger casitas y coches. Me vengo a los puentes a matar zombies y a sacar ambulancias y así. Tengo una pistola por aquí. Hostia, uno de los que escupe. Vale, vale. Tengo una pistola. Que de hecho me la voy a poner por el mar. Bate de crique. Y vamos a matar a este gilipollas. Quieto, quieto. Lo tenéis arriba. Esto es lo que hace la pistolita. Tiro al plato, con toque. Cago en la ley. Vamos a coger ya que estamos las cosas. ¡Tío! Voy a tomar por full. Ya no quiero nada más. Ala, ya me cabré. Ahora me voy. No, no quiero jugar más con vosotros. Ala. Ey, 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 ey. ¿Qué es esto? Encuentro al azar y... Suministro. Creo que fui una vez a un suministro y creo que me da muchos puntos. Así que os los voy a enseñar. Ya que creo que vosotros no pudisteis nunca verlos. El encuentro al azar y salvar a alguien también da puntos, pero da menos. Pero como ya se murió... Dale, cuello. Pero esto sí que podemos cogerlo. Está aquí al lado. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Así que... Ala. Vamos a ver otro trocito de historia que ya nos toca. Aquí están los planos. Excelente. Eres mucho más de fiar que la mayoría de esos borrachos. Rice te espera. Quizá podamos volver a trabajar juntos algún día. Dios, espero que no. No seas borrame. Te lo revientan. Son como ganado. Hay que rearles. Si les muestras compasión, lo tomarán contra de su mano y te cogerán el brazo. ¿Entendéis? Os doy cobijo, pan, mujeres, balas. ¿Y no sois capaces ni de completar una simple tarea? Debería mandaros a todos al foso. Ah, aquí vuelve el lacayo de la torre. ¿Tienes algo para mí, amigo? Sí. Ahora te toca a ti darme lo que prometiste. Dos cajas de anticina. Creo que no. Tu lealtad a la torre no es más que obediencia ciega, Crane. La sumisión de un cobarde a falsas jerarquías. Sigue sus reglas sin pensar, al igual que las mías. Como un perrito fiel. Teníamos un trato. Tu gente necesita esa anticina. Y por lo visto, ahora más que nunca. Pero un hombre que sigue las reglas de otro no es hombre. Aquí tienes. Arréglatelas con esto. Me prometiste dos cajas. Estos son solo cinco villales. Si quieres más, te daré una oportunidad. La leta, jadea de mar, la escorpión, es una de los vuestros. Tráemela. Tengo una arena donde los hombres luchan para nuestro entretenimiento. Quiero que la escorpión luche para nosotros. Y ver cuánto tiempo tarda alguien de su calibre en acabar hecha... Polvo. ¿Cómo? No. No, olvídalo. No pienso hacerlo. No suenas nada convencido, Crane. Se nota que aún no has tomado ninguna decisión. Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre. O un hombre y salvarás a la... Doncella. Vete y te lo piensas. Bueno, bueno. O entregamos a la amiga... Posma, una misión secundaria. Vale, las misiones secundarias ya las haremos. Estas son misiones secundarias también. Y un montón de misiones secundarias por ahí. Madre mía. Tengo que ponerme con las secundarias. ¡Ah, mierda! El próximo capítulo van a ser misiones secundarias, creo, ¿vale? Para quitarme las del mapa, más que nada. Eh... Habilidades. Que me dieron algo. Las trampas de valla eléctrica. Esta, 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 esta. Esta, esta, esta. Yo, personalmente... A ver, hay que hablar con el Sai, ¿vale? Yo, personalmente, si fuera él... No la entregaría. Pero como él es del Sai este, que... No sé, no sé. A ver, a ver que le cuente. Crane al habla. Informa. Ya no trabajo para Rice. Quería que secuestrara a Jade a Demar. Y se la dejara allí para ponerla a luchar en su puto foso. ¿Y... Eso era todo? ¿Cómo que si eso era todo? No soy un puto traficante de personas. Pareces haber olvidado la importancia del archivo, Crane. Si Rice quiere a una chica, tú entrégasela. Estarás allí para vigilarla, ¿no? ¿Pero qué...? ¿Cómo podéis...? Pero qué mierda de grupo humanitario sois vosotros. Y bueno, si el archivo del proyecto puede salvar el mundo... ¿Por qué mantenerlo en secreto? No te pagamos para que seas un insubordinado, Crane. Hazlo. Uy. ¡Que te follen, gilipollas! Eso, eso estaba pensando yo que ibas a decir. Justo. Aquí me parece que va a haber traición a alguien. ¡Hostia! No merece la pena. Yo no la entregaría. ¡Adiós! ¡Que habla Alfie! Acabamos de perder el gas en la torre y que yo sepa, toda la ciudad está sin gas. ¿Sabemos qué ha pasado? Ni idea. Jeff, el hombre del gas, se largó la semana pasada. Era irreemplazable. Tal vez pueda ir a buscarlo. No, tal vez no. Hazlo. Y que sea rapidito. Se rumorea que se ha construido una pequeña fortaleza detrás de la estación de tren. ¡Te veo perfectamente! Aquí tenemos un encuentro de estos... Identificate si no quieres que te disparen. ¿Qué coño? ¿Eso es a mí? Estos encuentros... A veces cuesta un poquillo encontrarlos. Tienen entradas raras los cabroncetes estos. No sé si se entrará por arriba. Ah, vale. Por aquí. Todo ha desaparecido en un abril. Cerrar de ojos. ¿Perdón? Mirándome, dirías que soy un hombre que ha triunfado en la vida. ¿No? No te culpo. Pero sí. Era el dueño de casi todas las gasolineras de Jarra. Cuando... Me voy, me voy, me voy. Paso. La última vez que estuve con un tío de esos, se echó dos o tres minutos hablando de su vida. No. No. No me interesa. Gracias, amigo. Gracias, persona desconocida. No me interesa tu vida. Una pena. A ver, a ver. Me está enganchando. ¿Aquí Crane? ¿Me recibes? ¿Breaken? ¿Me recibes? Mierda. A ver. ¿Aquí Crane? ¿Me recibes? Crane, ¿cuánta ticina has conseguido? Escucha. Raze quería... Nos ha jodido, ¿vale? Solo tengo cinco billones. ¿Eh? Mierda. Con eso solo hay para unos días. Escucha, Crane. Tenemos un problema. Ha habido un brote en la decimoctava planta. Vuelve cuanto antes y no pierdas la ticina. Ya estoy, ya estoy. Siempre que intento hablar me cortan, ¿eh? Siempre se pone a hablar por la mierda del pinganillo. Mirad qué de misiones tengo ahí. Mirad, por Dios. Tengo que hacer misiones secundarias. ¿Eh? ¿Ves esa casa de la que sale humo rojo? Si lo ve la gente de Raze, llamarán a su puerta. Alguien debería advertírselo. Ya tengo suficientes problemas, pero lo pensaré. ¿Humo rojo? Uno que quiere una pistola, otro que quiere... Pero... A ver qué tiene este. Eh... Esto es para comprar, ¿verdad? Quiero el botiquín. Bueno, quiero todo esto, amigo. Gracias. Busca los coches marcados. Te pueden salvar la vida. Es que me estoy poniendo nervioso. Veo un montón de misiones ahí. Y no sé qué hacer. O sea... Es que voy a acabar este episodio y me voy a poner a... Y atrapó a otras. Podíamos haber aislado ese apartamento. Pero Brecken quería salvar tantas vidas como pudiera. Salió mal. Alguien tenía que tomar la decisión. Ahora hemos perdido la planta entera. Incluidos... Incluidos un par de niños. Deberías hablar con Brecken. Le llevaré las medicinas a Lena. Andas un poco raro, Jade. Pero bueno. Como te vamos a mandar a luchar al pozo, no pasa nada. Queda poco de vida. Da igual. Aquí recibimos los anuncios de suministros de Anticina, pero... Han parado sin más. Había niños. Me quedé paralizado. Lena tuvo que responder. Quizá ella debería estar al mando. ¡Menuda mierda, Crane! No soy ningún líder. Soy un puto instructor de parkour. Así que... ¿Esas carreras urbanas eran cosa tuya? Enseñaste a esta gente a sobrevivir. ¿Sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a Haran? De putas tarjetas de visita. Esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos. Y quizá ahorrar para comprarme una casa. Y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado. Mira... Voy a ir a hablar con Ryze en persona. No, no, no. Espera un momento. Esta gente aún te necesita. Dame tiempo. ¿Sí? Tiene que haber otra forma. Una forma mejor. Está bien. Esperaré. Pero no mucho. Bueno. Espera lo que te diga. Payaso. Bien. Habla con Breke. Ya hablé. Es hora de que haga algo bueno. Contratar con el Sai otra vez. Deben estar los del Sai ya de mi... ¿Rajim? Rajim, ¿qué haces aquí arriba? Hola, Crane. ¿Puedo confiar en ti? ¿Cuánto has bebido, chico? Sí o no. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Ves ese rascacielos? Los exploradores han encontrado un nido de coléricos. ¿Los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas? Podemos hacerlo. Estoy pensando. Si colocamos algunos explosivos... Adiós. ¿Pero aún sigues con eso? Crane, tenemos que hacerlo. Mientras el nido siga ahí, no podremos reunir suficiente anticina. Funcionaría. Formamos un gran equipo, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! Cubete otra vez. Mira, Rajim. No tenemos explosivos. Nada. Lo más parecido a lo que dices son los petardos de Spike. Es imposible. No sabes cómo me siento. Solo puedo mirar. Sentarme a ver cómo pasa todo y no hacer nada. No quiero morir aquí, Crane. Así no. No como un irútil. Si tengo que caer, prefiero caer haciendo algo. ¿Qué es esto? Tenía que hablar el domingo. Nos pusieron en cuarentena el jueves. Ya había hecho las maletas. Voy a... Mira, estaré atento, ¿de acuerdo? Si encuentro alguna forma de hacerlo... Olvídalo. Todos están tristes aquí, macho. Depresión de torre. Vámonos. Vámonos con Raj. Está más feliz. Aquí, Crane. ¿Me recibes? ¿Qué quieres, Crane? Quiero que reanudéis las entregas de Anticina. Al menos cerca de la torre. Esta gente necesita ayuda. Te trajimos a Harran para que nos buscaras el archivo. No para hacer de Madre Teresa. ¿O es que ha reconsiderado la propuesta de Rice? Puede que la señorita Adhemar... ...esté dispuesta a cooperar y aprobar sus habilidades en un entorno nuevo. Primero dadnos Anticina. Y luego, hablaremos de lo que quiere Rice. Así que ahora es nos. Bueno, pues en cualquier caso, tu solicitud está fuera de discusión. Las cosas con el ministerio se han puesto un poco... ...tensas. Ahora mismo, políticamente, no estaría bien visto reanudar las entregas aéreas. Sois unos cabrones de lo peor. ¿Lo sabíais? Vosotros y vuestro puto archivo. Os buscaré el archivo, pero antes lo examinaré tranquilamente... ...y decidiré qué hago con él. ¡Uh! 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 ¡Que se nos pone chulo! Crane, aquí Jade. ¿Me recibes? ¡Mejor de hablar! Alto y claro. ¿Qué necesitas? No sé cuánto tiempo tenemos, así que versión corta. Necesito tu ayuda. Rice ha convertido un colegio abandonado en un depósito de suministros. Y creo que es posible que guarde la Anticina allí. Si nos colamos, podríamos coger las medicinas que necesitan en la torre. ¿Estás conmigo? Sí, estoy contigo. Hecho. Nos vemos en uno de los vagones del puente ferrodiario cerca del colegio. Vale. Y escucha, Jade. Si no conseguimos encontrar la Anticina, tendremos que hablar. ¿Sobre qué? Ahora no, Jade. Primero hay que intentar robar el almacén de Rice. Luego, ya veremos. Espera, espera, que es de noche y no voy a salir de noche. La última vez que salí de noche, cagué patatas enteras, ¿vale? No salgo de noche. Hasta que tenga cosas que hagan mucho daño, yo no salgo. Me bajaban, no sé, pero... Me dieron un par de golpes y me dejaron... Vamos. Paso. Javi sabe dónde podemos conseguir más Anticina. Tengo que reunirme con ella en uno de los vagones cerca del colegio. Lo sé, lo sé, amigo. Me acabas de decir. Gracias. ¡Mirarca de misiones! Paso de vosotros todos. Porones. Pues venga, tú. ¿Dónde tengo que ir? Abajo, arriba, abajo. A ver. ¿Está muy lejos eso de...? No, no, no. Está aquí al lado. No sé si tengo muchas balas de pistola. Uf, no, no tengo, ¿eh? No. What the fuck. Vamos a ver cómo nos va. No sé qué anda por detrás rompiendo todo, pero me cago en todo, ¿eh? A mí los ruidos en los juegos, estos que es... Así de ataques medio por sorpresa, porque te salen de la nada, me pone muy nervioso. Ya dije en otro vídeo que yo intenté grabar el amnesia, ¿vale? Y... Y... Y no puedo. Y hay alguien que me haga escutir o algo. What the fuck? ¿Qué me mató? ¿Se abrió algo? ¿Se abrió el coso del...? ¿Y ahora hay un montón de bichos de estos que suben a las paredes por aquí? No sé qué acaba de pasar, gente. Pero bueno, venían estos ahora, eh... Hostia, hostia, que están cabreados. Hostia, que no puedo subir. ¡Saca, saca, saca! ¿Pero por qué hay tantos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Estoy muy nervioso! ¡Saca! Puta madre. Esto a mí me pone muy nervioso. Y no saber que me mató antes también. ¿Qué coño había aquella furgoneta? Me puso algo de los reventones. ¿Me habrá salido uno de estos que revientan de la nada? No puede ser. Pero me dijo puta el bicho ahí metido, entonces. Me digo, cabrón. Y me sigue uno de los que corre. Y escala. Joder. ¿A que ya no me sigues? ¿A que ya no me sigues? ¡Invece! A los cojones me tenéis los que corréis así. Hay que chutarme un botiquín porque me veo yo no muy fino, ¿eh? Vale, vale. Ya estoy aquí, amiga. Ven. Tienes que ver esto. Algo pasa en el colegio. Los hombres de Tahir llevan horas sacando cajas de ahí. Tenemos que acercarnos a ver. ¿Qué hay en las cajas? Buena pregunta. Si es Anticina, la necesitamos. Me viola. Está emocionando ya, ¿eh? Tienen rifles de asalto. Tengo que decir que yo también tengo uno, pero no tengo balas. Joder, ¿dónde? Oh, mierda. ¡Corred! Venga, me sirvieron en el hombro. ¿Cuántos bandidos hay ahí dentro? Yo solo vi a los que entraron después de Tahir, pero seguro que hay más. Deberíamos entrar por sitios distintos. Cubriremos más terreno y haremos menos ruido yendo por separado. Vale, vale, vale. ¿Eso son zombies? ¡Qué hijo de puta! Vas a escupirla a tu puta madre. Joder, esta puerta la han cerrado por dentro. ¿Alguna alternativa? Recuerdo cuando jugaba aquí de pequeña. Había una entrada al sótano por detrás del edificio. No tienes nada por intentarlo. Por detrás. Que le follen al bicho. Vamos a ir limpiando, que no quiero sorpresas cuando esté dentro. ¿Este es de los que flotan? No, pero este es... Como químico, ¿no? Eso está lo suyo. Esta me cae. ¡Hostia! ¡Puta! ¡Puta madre! ¡Qué bien ahí! Cable de pilas... Y para adentro. Joder, ahí estaban los bichos. Bueno. Por aquí no puedo, ¿no? ¿No? Por las enreda. ¿Dónde eras podré? A ver, hombre. A veces escalas tanto y otras tanto. ¡Uy! Un coche, un coche. ¡Mierda! ¿Dónde está? Pero estoy moviendo aún nada, ¿eh? ¡Ah! Vale, vale. En los coches es donde saqué las pistolas. Y una palanqueta. A ver, esto tiene pinta de subirse por aquí. ¿Tío? ¿Un zombie? Venga, hombre. Tanto parkour, tanta mierda y... ¿Por aquí tampoco? Pero tú no aprendiste a hacer parkour, manchó. Pero... Me estás poniendo de malas. A ver, ahí hay una luz. Nada. Me ha tocado el tonto. Pues uno de ellos. Que no sé si será algo. Pero bueno, ya que estamos, pues... Pues lo vemos. Pues lo vemos. Que viene de lujo. Las gasas son para hacer... Eh... Botiquines. Cada gasa es un botiquín. Así que... Cuantas más, mejor. Hostia, por ahí no. ¿Y ahí? Una nota. Pero sigo sin saber por dónde tengo que ir. A ver. Ahí hay escaleras. Esto tiene que ser por aquí. Vale. Esto se explota. Esto se explota. Esto se explota. Vale. Me cago en tu fruta, madre. ¿Cuánto llevamos? 31 minutos de vídeo. O sea... Vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Aquí en el colegio. Y lo dejamos. Que me emociona jugar y... Y no acabo. No acabo. Me cago en tu fruta. Me pone muy nervioso tantos gritos, ¿eh? ¿Cómo que no? No. 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 Me pone muy nervioso tantos gritos, ¿eh? Casi siempre es para este lado. Por ahora, todo lo que abrí se crea. Madre mía, que de gritos. ¿Qué pasa ahí? Me está poniendo muy nervioso. Me está poniendo muy nervioso la música. Muy nervioso. Vale. Vale. Y ya está. ¿Verdad? Pues venga, vamos para allá. He visto a Tahir en el colegio. Él y sus hombres estaban sacando algo en cantidades industriales. Lo vimos, lo vimos. Venga, vamos a limpiar el colegio y lo que haya que hacer que nos van a matar. Si nos matan, lo dejo. Miren las aulas. Lo más probable es que guarden los suministros allí. Seguro que están marcados. La jerga militar es bastante simple, así que debería ser fácil verlos. Aquí no hay una mierda. Una trompeta suena ahí. Uf. No sé si es el primero para allá. Tenía una habitación justo al... Ah, no, no me deja. O sea, era por ahí sí o sí, ¿no? Ahí hay zombies. Que oigo golpes. Oigo música de que me voy a morir. Es que me van a matar. Es música de que me van a matar. Me estoy esperando un scrimer en cualquier momento, la verdad. Soy un cagao, soy un cagao. Y ahí hay algo. Vosotros creo que vais a escuchar la música tan bien como yo, ¿no? Pero pues la voy a poner altita, altita. Que caguéis. Buah, paso. Qué hijos de puta. No me gustan los baños. Ahí hay algo. No sé si cae ahí. Pero voy a tener que bajar, seguramente. Voy a tener que bajar. Lógicamente. Yo siempre tengo que ir al sitio más oscuro del juego. Ahí hay algo, pero no me deja entrar. Que hay cosas también para saquear. Vale. Vale, vale. Venga, banda de vagos. No tenemos todo el día para esta mierda. Y este es el último sitio donde quiero pasar la noche. Y yo. ¿A alguno de ustedes se le ha ocurrido mirar en el sótano? Claro que no, porque la llave sigue aquí. ¡Rápido, idiotas! ¿Cómo? ¿Cómo que...? O sea, que va a venir gente al sótano. No, pero eso me marca abajo, tío. A ver. ¿Era por esta puerta? Hay un montón de loot, eh. Hay que reconocerlo. Que se portaron bien. En cuanto a loot. Tenemos aquí para hacer molotovs y la de Dios. Yo voy registrando todo. Yo lo siento, pero bueno. Este juego necesita las cosas. Para eso se las pusieron en el juego. O sea, no me voy a saltar medio juego. Pero si me ponen ahí. Joder, con la musiquita te la voy a meter por el culo. Ah, que hay más abajo. ¿Estos son cadáveres? ¿Quién coño eres, muchachos? ¿Hay alguien aquí? Mentira. ¡Hoy! 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 El interruptor debería estar allí. ¡Eso es todo lo que... Métete, 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 métete. Prepara, repara. ¡Esto es para ti! ¡Para! ¡Para! Pero quiero reparar el arma. Tío. ¿Ya? Sí. Segundo, 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 segundo. Necesito borrar cosas. El pico estaba roto. Así que lo voy a cambiar por uno de estos. Vale, vale. Listo. Pues lo voy a disparar. Es lo que tenía a mano esta gente. Ahora me voy a coger lo que tengan estos. Que van a tener... Cosillas interesantes. Oh, casas. Vale, vale, vale. Cositas, cositas. Cositas. O nada. 40 minutos casi. Ya lo siento, lo siento. Hoy se me pasó, ¿eh? Hoy se me pasó el vídeo. Dejarme ver si me salte algo. Que sí, que sí que me salte cosas, ¿eh? Me estaba sonfotinando la alarmita esa. Debe llegar Mario. Mario de mierda. Ya está, ya está. Pero voy a curarme. Y en vez de la pistola, que ya me quede sin tal, le voy a poner las estrellas arrojadizas. Tío, estrella por la barra. Vale. Vamos a ir plateando una poquita más. La comida te da vida. Cuando te falta un poco de vida, si comes algo, te sube. Y por allí no puedo ir porque estaba el otro que me ha rompido esto, ¿no? Este tal, este, lo sabía. Vosotros, no, no, no tal porque soy el puto amo, ¿no? Pero me hizo screamer, o sea. Yo noté el corazón como se me iba a paseo. Aún sabiéndolo. Yo para estos juegos no valgo. Allí está corriendo alguien. Sí que estaba corriendo alguien, ¿eh? Aquí no entré. Nada da igual. Vamos a saciar todo esto rápido. Ya que está petao. Eso lo va a abrir tu madre. Unos cigarrillos aquí. Eh... Ahí me marcan cosas, pero no sé qué son. Con todos, no, pero con vosotros, ¿eh? Hostia, ¿qué es eso? Que me linchan. Que me linchan. What the fuck? ¿Pero cuántos sois, hijos de puta? ¿Cómo que no puedo encontrar a todos? ¿Dónde es Jackie-chan? Me cago en tu puta madre. Ahí. Soy Jackie-chan. Soy Jackie-chan. ¿Dónde tengo...? No sé dónde tengo las cosas que me acabo de poner, la verdad. Pero qué paliza te estoy dando, tío. Muérete. Me cago en tu puta madre, ¿eh? Me voy a cagar en tu puta madre. Mira que te lo digo con cariño. Pero es que me cago, ¿eh? Y... Vale, vamos a romper cosas. Vamos a coger las armas que queden por aquí. Y... Joder, qué malo paso. Esto es Anticina. Joder, no ha habido suerte con la Anticina. Parece que tendremos que hablar sobre un plan B. Aunque aún no he llegado al aula C. El sótano es bastante grande. Busca la llave. Te veré ahí abajo. A ver, ¿y qué pasa con las estrellas arrojadizas, tío? ¿Dónde las tengo, molotovs? Pero yo no me puse antes las putas. Ay, que me quiten. Me quito ahora algo. Vale, vale. Vale. Ponte el as, tío. Pero mira. Vale. Ahora, ahora. Sorte. Llaves del sótano. ¿Por qué abres esto? Hostia, que larga es esta misión, tío. Estar aquí tres días. ¿Y yo qué soy de saquear cosas? Pobres de vosotros, ¿eh? Bueno. Si queréis, claro. Paísáis el vídeo. No te sabéis. Pero bueno. Esto es anti-fina, ¿verdad? Agarruina. Me estoy petando de cosas. Es que luego, no voy a ponerme a craftear ahora. Pero luego, cuando cierre esto, me pondré a craftear para tener ya todos los botiquines, los molotovs y todo eso. Listo. Eeeh. ¡Hostia! ¡Susto! ¡Jodid! Cuidame la cabeza. Cuidame la cabeza, un fila, pero reviento. Tiene alguien. ¿Pero qué haces tú? Les enseñaron a pelear a los zombies. ¿Qué pasa? Este juego... Pero si pelea mejor ese zombie que yo, tío... ¿Qué cago en? ¡Qué puta madre! ¡Qué cago en! ¡Qué cago en! ¡Qué puta madre! ¡Joder! Si es que lo sabía. Si es que en el fondo lo sabía, se lo dejó al entrar, que me iba a morir, tío. Es que... ¿Dónde empieza esta mierda, tío? Aquí, pues ya está, ya está. Lo dejamos para el siguiente. No, es que me lo tengo que pasar. Es que a saber luego no aparezco, ¿sabes? Es que luego me van a poner en el quinto coño y más allá. No puedo dejarlo ahora. Tengo que salir del puto colegio. Ese ya explotó, ¿verdad? La vuelta. Tu puta madre, cabrón. Es que además salió y explotó al momento, tío. ¡Qué cago! Este está vivo. Ahora ya no. Es difícil esta mierda. Es difícil. Vale, por ahí el mapa nos sigue. ¡Uy, mierda! Esto no sé qué hace. Yo le doy. Si pone que hay que darle, yo le doy. Yo tengo fe en el juego. No sé pa' qué. Pero yo le doy. ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Madre de la madre! Tío, eso ya es a traición, ¿eh? Tío, eso no es lógico, tío. Ya es pa' que te mueras, macho. ¿Me echas una mano, por favor? Ah, claro. Dios, qué burro eres, Crane. Te falta asomarte por la puerta y gritar. Estamos aquí, venida por nosotros. Oye, a veces no hay nada malo en usar el planteamiento más directo. Coge esto y llévalo a la torre. Yo me ocuparé de estos cabrones. ¿Pero qué dices? Nos enfrentaremos a ellos juntos. ¿Y arriesgar a que se queden con toda esta artillería? Yo me cargo. Vete, nos reuniremos en la torre. Tío, ¿que dejes de pegarte con la gente? Vete tú pa' la torre y vámonos de una vez. Que tengo a la gente esperando. No acabo. No acabo este episodio, gente. No me dejan acabar. Me voy a tomar por culo un rato. Me cago en vuestra madre. Toma. 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 Me cago en la leche, chaval. Los Jackie Chan es del juego. No, sí, sí, me lo creo. ¿Hay moto pa' bloquear y yo no me di cuenta? Joder, menos mal. Toma. Tío. ¿Qué me esquiva tú? Te voy a matar a patadas, tío. Es que te voy a matar a patadas. Inventario lleno. Este juego no es normal. Todo lo hago yo, todo lo hago yo. ¿Sabes? Si tengo a la gente, es normal que este juego lo ve poca gente porque si no los estarían hasta los cojones. No, es Jaden. Mal. No, o sea, por encima habrá una puerta aquí para abrir, ¿no? Pues ahora no te abra. ¿Sale ir del colegio? Ahí está. Ah, que puede... Joder. Jade y yo fuimos en busca de Anticina. Y en vez de eso, hemos encontrado explosivos. Ahora tenemos que salir. ¿Podría entrar por ahí, directo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a quedar aquí crafteando cosas y me largo. Un placer, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo siento, lo siento por... Si alguien ve esta serie, pues lo siento. Pero si alguna vez me pasa esto, pues paráis el vídeo o lo que sea, ¿no? Ya lo veréis, ya lo veréis. Mirad media hora y lo paráis y otro día lo veis. Si es que seguís esta serie, me pasé, pero porque este juego es una mierda y me aparecen bichos y me muero de la nada, tío. No me lo creo, no me lo creo. Un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo que, bueno, ya tenéis aquí Dying Life para ver. Tres días, por lo menos. Nos vemos. Nos vemos. Tres días, por lo menos. Gracias por ver el video.